Música Me encuentro desde el momento con Ángel Alberto, quien es técnico forestal aquí de ICF, con respecto a algunas acciones que ustedes realizan aquí en el municipio de Siguatepeque, Ángel. Buenos días, gracias por la oportunidad y como usted lo menciona, se realizan varias actividades en lo que es la conservación del medio ambiente y también de apoyo a la ciudadanía en algunos servicios que se le brindan a ellos para uso personal. Me comentaba Ángel que ustedes han realizado acciones también en conjunto con Aguas de Siguatepeque en el tema de algunas reforestaciones en algunas micro cuencas de la ciudad de Siguatepeque. Así es, hemos coordinado bastante con Aguas de Siguatepeque, también las diferentes instituciones de aquí en la ciudad como Cuerpo de Bomberos, Batallón, Municipalidad, otras instituciones como Club de Leones y otras que se han sumado a esta tarea, se han reforestado estas micro cuencas que usted mencionaba de Chamalucuara y Guaratoro. Esta actividad se ha realizado desde hace dos o tres años para recuperar zonas que fueron afectadas por la plaga y la prioridad ahorita en este momento es las micro cuencas que abastecen del vital líquido a nuestra ciudad. Ahora Ángel, otro punto importante es con respecto al vivero que ustedes tienen aquí en sus instalaciones. ¿Cómo está funcionando esto y cuáles son algunos de los árboles que ustedes realizan o tienen más bien aquí en este lugar para poder ser trasplantados después? Sí, ya a finales del año pasado se inició con la producción de plantas, ya se tiene una cantidad considerable, aproximadamente unas 60.000 plantas de diferentes especies, principalmente pino, cedro, caoba y otras especies de utilidad para reforestar, seguir reforestando las áreas que todavía aún quedan, que necesitan reforestar. Se espera que estas ya estén disponibles para la época de invierno, cuando ya estén las lluvias bien establecidas y que la plantación que se haga este año se pueda establecer igual que las del año anterior. Asimismo, no solo es el hecho de plantar, sino que darle el mantenimiento. También se han hecho actividades de limpieza de las plantaciones que se hicieron en los años anteriores para que esta plantación se pueda establecer y lograr el objetivo que se pretende. Bueno, Ángel, para aquellas personas que quizás deseen plantar algún arbolito dentro de su casa, ¿cuál es el procedimiento, cuál es el proceso que tienen que realizar para poder obtener uno aquí en ICF? Bueno, aquí las plantas son donadas a las personas que lo solicitan. Lo único que tienen que venir aquí es llenar un formulario de solicitud para que se les puedan donar las plantas que ellos necesitan. Recordarle que son plantas maderables, ¿verdad? A veces en la vivienda no, si tienen suficiente espacio pueden plantarlo, pero si tienen terreno que necesitan reforestarse es lo ideal.